Después de un año con mi juguete favorito, finalmente lo voy a sacar a carretera. Ya sé, entonces, ¿cómo te tardas un año en hacerlo? Una cosa lleva la otra, tiempo, disposición, la suma de varias cosas. Pero hoy lo vamos a llevar a carretera y a ver si realmente se comporta tan bien como yo espero que lo haga. Pues miren, un año después de haber comprado el SLK, le recuerdo al que no sabe, este es un Mercedes-Benz SLK 200 modelo 2006. Un año después estoy sacándola a la carretera por primera vez. O sea, Diego y yo habíamos hablado muchas veces, hay que llevar la carretera, hay que estirar las piernas, porque es bueno para el coche, sobre todo para el motor, hacer esto. O sea, ir a un régimen de revoluciones más alto durante un ratito, ayuda a descarbonizar, es una palabra muy utilizada en el argot de los coches. Y vaya, también, también ayuda a disfrutar. Este coche no era conocido precisamente por su manejo, por el rey de manejo en su categoría. Ese es el Boxster. Sin ninguna duda. Tampoco era el segundo lugar. El segundo lugar era el Z3 o Z4, creo que ya era el Z4. Este era el tercero en el manejo. Pero es un coche mucho más cómodo que los otros dos. Entonces, para el día a día, el SLK es mucho más agradable. Para empezar, es el único, con techo rígido. Lo que te da la posibilidad de venir aquí como si estuvieras en un cupé. Estás en un cupé. Luego de regreso, igual le quitamos el techo para sentir, por lo menos un ratito, cómo vamos en carretera con el techo. A veces nos escuchan. Sobre todo. Sobre todo eso. Pero, el primer tramito, donde le di una pesadita más rica, me recordó lo padre que era Mercedes. Y vaya, repito que este ni siquiera es el mejor de los Mercedes, ni el mejor de su categoría en manejo. Ni la mejor época de Mercedes. Ni la mejor época de Mercedes. Sí. De hecho, era el inicio de la peor. Eso. Pero vamos, miren, ahorita vengo a 160. Este es un motor de 1.8 litros, super cargado, con 164 caballos. O sea, tampoco es nada del otro mundo. Casi cualquier chino de 1.5 litros hoy, ofrece esto, o más. Pero esos difícilmente pueden llegar, como llegué ahorita, a 190 kilómetros por hora, con el aplomo que tiene este coche. Le decía yo a Diego, que a ratito lo va a manejar, que mientras más rápido, más rico se siente el coche. Y más rico dices, oye, esos eran los Mercedes de veras, estos eran los alemanes que disfrutábamos. O sea, que venías aquí, o sea, que venías aquí y a pesar de, y ustedes están viendo probablemente la vibración de las uniones del pavimento, ¿no? Del concreto, de la autopista. Vienes aquí y lo ven sintiendo, lo ven sintiendo, pues es un coche obviamente bajito. Perdón, con llantas de un perfil relativamente bajo, son rines de 17 pulgados, no es nada del otro mundo. Pero tiene perfil 40 delante y 45 atrás. O sea, sí son relativamente bajitas, ¿no? Son llantas progresivas. Y el coche en ciudad, para lo que es decirte, es muy cómodo, claro. Te subes a una SUV y es diferente. Pero, pues este es un coche de un corte mucho más deportivo que otra cosa. Aquí detrás del volante tengo dos paletitas de los dos lados, que están escondidas. La caja es automática de 5 cambios. Imagínate, hoy ya se usan de 10, Diego. Sí, ya son de 10, ya son mínimo 8. De 8, ¿no? No, mínimo, mínimo, así jodido, 6. Exacto. Y esta es una caja de 5, que en la época ya era, wow, 5 velocidades. Un coche con 6, se hablaba que iban a tener 6 en el futuro. Exacto. De acuerdo de eso. Diego, ¿ya te tocó manejar este SLK de esta generación? No, para nada. ¿Algún SLK? No, ninguno. Bueno, de hecho, Mercedes, como no nos quiere acá de este lado, no hemos probado casi ningún coche de ellos. Casi nada, ¿verdad? Nada. Entonces, va a ser como una primera vez. ¿Va a ser tu primer Mercedes, de hecho? El segundo. ¿Cuál fue el primero? Un Clase C. Un Clase C 180, justo antes de que saliera el 180 y que nada más fuera el 200. Ajá. Ese fue el primer Mercedes que me dije. Con igual. Ya. Bueno, pues, vas a ver qué te parece. De regreso te va a tocar. Y, pues, yo vengo aquí ahorita detrás de un march. Vengo a 150 kilómetros por hora. El march como que no tenía muchas ganas de hacerse a la derecha, pero finalmente ya se hizo la idea. Y como que no quiere dejarse. ¿Qué estabas? Ah, ese Mercedes me la pela. Se sabe que los march son guerreros. Sí, sí son guerreros. De la carretera. Y, miren, aquí ya vengo a 200 kilómetros por hora, 210. La máxima de este coche debe ser alrededor de 230, algo así. Mire, estoy haciendo una curva a 210 kilómetros por hora. Tengo sin nada. Estoy súper bien plantado. La dirección sigue manteniendo el auto a flote ese. O sea, hay cero nerviosismo. Es, eso eran los alemanes. Sí, este es un coche de corte deportivo, pero es la versión para farolear del SLK, porque es un 200, o sea, ni siquiera es un 350, que ya era el V6. Mucho menos. Un C4 cilindros. Sí, 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 mucho menos el 55 AMG, ¿no? Ese ya era, digamos, el SLK deportivo de veras. Sí, un número radical, claro. Pero para ciudad es mucho más difícil, es mucho más complicado por la rigidez de la suspensión. O sea, el coche va suavecito, tumbado. Lo absorbe súper bien. O sea, qué rico coche, Diego. Sí, la verdad es que, sí, yo no alcanzo a ver la velocidad, pero ni se siente que vayamos tan rápido como en otros vehículos que, pues, el nerviosismo como que evidencia que ya va muy pasadito, ¿no? Para nada, ¿eh? Va súper bien plantado y creo que también tiene que ver mucho. Es que es un coche realmente bajito. Incluso con el techo rígido que le añade peso, a lo mejor en la parte que menos quiere. La verdad es que, para estándares normales, creo que es bastante bueno. Muy bueno, de hecho. Diego, tu primera impresión del SLK. No, la verdad es que el aplomo es sorprendente, incluso para un coche de su edad. Y me gusta mucho el tema de que no te das cuenta a cuánto vas hasta que volvieras a ver. Eso es muy bueno. Sí, no, no, está padrísimo. La dirección es muy precisa. O sea, actualmente tienen que saber bien lo que está pasando. Y, no sé, es un coche súper disfrutable. Lamentablemente ya está lloviendo. No podemos quitar ahorita el techo. Pero hubiera estado padrísimo poder ir a una buena velocidad con el techo abajo. Para ver qué tanto aire se mete, ¿no? Sí, hubiera estado padre. Pero sí, con lluvia. No, no. No solo por nuestro confort, sino por echar a perder el interior. La verdad es que no está lloviendo torrencialmente. Y sí, la velocidad te ayuda a que el agua no se meta tanto. Pero sí se metería y produciría problemas incluso con las cámaras, etc. Mejor así. Mejor así. Sí, pero no sé, no sé si opinas diferente. Lo puedes decir sin problema. No, no me voy a agüitar porque es mi coche, pues. Pero si es un auto que con 18 años de edad, es muy difícil que hoy encuentres un coche con este nivel de aplomo, de fortaleza. Fortaleza en el sentido de la seguridad que te transmite, incluso a velocidades muy altas. Y un coche que con solo 164 caballos pueda llegar tan rápido a esas velocidades muy altas. Sí. Yo siento que la inercia, o sea, el inicio, lo agarras y empiezas a acelerar y dices, ahí está muy burrito. O sea, tienes que realmente pisar el pedal con determinación. O sea, no es un coche sobrado de torque. No, no, pero. Pero una vez que lo haces. Sí, no, le gusta revolucionar. Eso es parte también como de la emoción que transmite. Porque sí le gusta mantener las revoluciones arriba en el tacómetro. Y eso está padre, ¿eh? Y suena súper bien, ¿eh? Me gustó como el sonido incluso desde afuera cuando estaba grabando. Suena bastante bien y, no sé, sigue siendo un coche bastante atractivo. Me gusta. Fíjate que la gente en la calle todavía lo voltea a ver. O sea, de nuevo es un coche que tiene 18 años en el mercado, ¿no? Y yo paso en la calle con él y veo mucha gente así. Sí. Y dándole con atención. Es un coche atractivo todavía. Todavía. No es un coche tan común. Entonces, tampoco es el coche más exclusivo del mundo. Pero, o sea, en general es un auto que sorprende más del lado positivo que negativo. De acuerdo. Pasas en la calle normal con bachecitos, con el techo puesto, le suena todo en el techo. Todo. Y esto que este coche en lo particular, yo ya le quité algunos ruidos, tengo lubricados todos los hules, que suenan mucho los hules. Y va bien ahí. Sí, pero es que son muchas partes móviles. Son demasiadas partes. O sea, partes móviles siempre van a generar eso, ¿no? Lo sabemos. Y en cualquier marca, cualquier coche. Entonces, entre más partes, es más propenso simplemente a que salga un ruido. No hay de otra. Sí, es correcto. Ahora, quieren quitar los ruidos. Es muy fácil. Baja el techo. Y listo. O sea, si llegando a la ciudad ya no hay lluvia, vamos a parar y bajar el techo. Para eso. Para que tú experimentes eso. O sea, te da todavía más la sensación de fortaleza cuando no tienes esos ruidos, de solidez y de aplomo, que cuando sí los tienes. Pues nos está tocando el tormentón de la vida. Qué bueno que no. Que no bajamos el techo. No bajamos el techo. O sea, hasta pensamos que bajó un poquito cerca de la caseta. Pero ahora es la prueba de a ver si no hay fugas. Porque esa es la primera vez también que lo manejo bajo una lluvia tan fuerte. Entonces, bueno, hasta ahora aparentemente todo está bien. Todo bien. Yo no veo fugas de ningún lado. No, y ni siquiera empieza a oler humedad. Entonces, parece que... Ya cuando paremos, ya veremos. Pues ahí está, mira. Estamos en una calle un punto menos que mala. O sea, ahí sí. No le suena nada. Nada. Sí, todo estaba ahí en el techo, tal cual. Sí, la suspensión y todo. Muy cómodo. Todo está bien. Súper bien, ¿eh? Sí. Sí podía funcionar como coche de diario. Si no fuera tan bajito. Pero bueno. Este, bueno. Diego chamentó una carrera el domingo pasado, hace un par de días. Y dice, pues me voy a subir como viejito. Es una experiencia completa, oye. Sí, ¿no? Bueno. ¿Qué te digo? No, súper bien, ¿eh? La verdad es que... Qué buena experiencia. Tener la oportunidad de hacer que estire las piernas el coche. Buenísimo. Sí, le hizo bien. Estoy seguro que le hizo bien. Yo creo que el coche recuperó su autoestima. Ándale. Después de esa manejada más rápida, ¿no? Ponerlo ahí a buenas velocidades. Sentirlo, lo sólido que es. E insisto, es un coche que ya es de una época que ya empezaba la decadencia de Mercedes. No es de la mejor época de Mercedes. La mejor época de Mercedes son los años 80 y 90. A partir de 1998, los coches ya siguieron buenos por un rato. Luego, la época de Damien Chrysler empezó la decadencia. Y este es de la época de Damien Chrysler. Este no es el Crossfire. El Crossfire es la generación anterior del SLK. Sí. Hay gente que piensa que se lo es. Porque sí, de nuevo. Era un SLK, pero era la generación anterior a este. Era la anterior, sí. En fin, qué bueno que lo manejaste. Me alegra que te haya gustado. Y gracias también por vernos.